Bueno, buenas tardes a todos y todas. Tenemos hoy con nosotros a Toni Comella, que para mí evidentemente es un referente y al que apreciamos mucho y nunca habíamos tenido la ocasión de tenerlo en Málaga, aunque no lo tenemos, lo tenemos en la distancia, pero bueno, seguro que más adelante tenemos ocasión de que esté aquí. Toni Comella es un ceramista, ahora mismo especializado en cerámica arquitectural, cerámica para la arquitectura y como he dicho antes es un referente para cualquier arquitecto que esté interesado en el mundo de la cerámica. Hace muchos años que le seguimos su trayectoria y está desarrollando, hoy lo contará, hoy con Enric Miralles en Diagonal Mar, en el Mercado de Santa Caterina, etc. etc., hasta otros muchos, Recepiano, toda una serie de trabajos de una exquisitez absoluta. Yo estoy encantado de que hoy esté aquí, agradecerle mucho su participación y agradecerle a Valverde y al foro, a la organización de esta conferencia, estoy seguro que disfrutaréis todos con mucho cariño. Así que muchas gracias Toni por estar hoy con nosotros. Muchas gracias por la presentación. Es difícil para mí dar una charla sin ver las caras de las personas que están siguiendo, pero doy las gracias, evidentemente, a la arquitectura de Málaga para estar presente y a Ispalit para invitarme a dar esta charla. Yo voy a contar distintos aspectos de cómo abordamos los proyectos, no con un afán de marketing, sino con una descripción de posibilidades de la cerámica a partir de proyectos que hemos ido haciendo durante toda nuestra historia. Somos una empresa familiar que llevamos ya, este año cumplimos los 140 años de existencia, que hemos ido. Estamos en la quinta generación y prácticamente cada generación ha ido cambiando de tipo de producción cerámica, pero siempre dentro de la producción. Nuestro origen es el acuerdo que hacía cerámica para la cocina, que llamamos bollas y cazuelas. Era hijo de una población especializada en este tipo de piezas. Y en estos momentos es importante recalcar que la producción que se hacía en cada lugar de la cerámica iba ligada estrechamente a la geología del lugar. O sea, cuando se hacía cerámica para fuego no se hacían botijos porque la arcilla no sudaba, pero en cambio la arcilla de este lugar se convirtía a las exigencias del choque térmico, etc. Y esto, digo, condicionaba el tipo de producción. Este crío de arriba, este soy yo cuando era pequeño, con mi abuelo que fundó el taller. Mi padre, que empezó haciendo esta producción familiar para vender roya en el mercado, quiso cambiar esta producción para la cerámica de alta temperatura, de grés. Debemos pensar que, por lo que decía antes de la geología, en España llega la cerámica de alta temperatura, la cerámica vitificada, a partir de finales del siglo XIX, cuando en China y en Japón, en el siglo IX, ya se hacía este tipo de cerámica. O sea, mi padre hizo este cambio de la cerámica popular a la cerámica de pieza única de alta temperatura y para mí fue un maestro muy importante. En esta tabla quiero definir un poco los tipos de cerámica que se usan en arquitectura. Y es el barro cocido, que se cuece sobre los mil grados, los 980 mil grados, que tiene una absorción de agua del 15%. El grés, donde funcionamos con unas arcillas y pastas que tenemos una absorción de agua alrededor del 3%. Y luego está el porcelánico, la porcelana, que está sobre el inferior al 0,5. A mí me gusta hacer mucho esta clasificación por el uso que se le va a dar a la cerámica. En espacios exteriores que hay posibilidad de hielo, etc., el barro cocido, esmaltado, tiene dificultades de mantenimiento. El grés no, y la porcelana y la alta temperatura tampoco. Mi padre hizo este paso de la cerámica de barro cocido al grés y a la porcelana. Estuvo muy influenciado por la reproducción de piezas de la diastía Sung y Ming de China del siglo IX hasta el XIII, porque le interesó esta cerámica desprovista de ornamento, donde el esmalte y la forma eran lo más importante de este tipo de cerámica. Conoció después, en viajes que hizo a París, en el Museo Cernuski, este tipo de piezas. Hacía piezas de torno por evolución de su oficio del taller familiar y a través de su obra, que expuso en muchísimos museos de Europa y de América, tuvo contacto con poetas, con escritores, con músicos, etc., y también con muchos arquitectos. Y de todo este tipo de vida más compleja, a mí, como adolescente, me penetró por la piel un tipo de conocimiento, que por una parte era el técnico de convivir en el taller con él, y por otro lado, la convivencia en la sobremesa, etc., de este tipo de ambiente que a mí me permitió, me ayudó muchísimo en conocer y en poder profundizar en los proyectos de arquitectura. Hizo este mural para la Feria Mundial de Nueva York, para el año 64, que me gusta poner esta imagen, porque él lo tituló, en esta foto no se puede leer, porque hay poca documentación de este mural, que lo tituló, homenaje a Gaudí, como reivindicación de Gaudí. En los años 60, Gaudí y el modernismo en Cataluña no estaba bien valorado, y como digo, mi padre hizo esta reivindicación de Gaudí. En colaboración con el estudio Burkhardt y Busquets en Barcelona, hizo toda la decoración interior del edificio de Sandoz, que ahora actualmente se llama el de la empresa Novartis. Como digo, sus obras están expuestas en museos, esta es una historia que se hizo sobre la escultura en Granollers, o estas piezas que forman parte de la conexión permanente del MACBA, del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, o estas otras, que para mí son muy importantes, porque estuvo invitado en la documenta de Kassel del 2012, que es la exposición, feria de arte de las más importantes del mundo. Y expusieron estas piezas del año 57, que eran justo del año que empezó la documenta, y estaban expuestas al lado de fotografías de Man Ray o de pinturas de Morandi, etc. Esta es una frase que me gusta mucho reproducir, porque a mí me gusta hablar, más que de artesanía o de industria, me gusta hablar de la palabra oficio. La palabra oficio, que a veces está denostada, engloba este amor por hacer cosas con un material, no simplemente de la cerámica, sino de la madera, del hierro, etc., del vidrio. Y la palabra oficio es una palabra a reivindicar. Junto a la palabra oficio, ya que se habla constantemente del I más D, de innovación, tecnología y desarrollo, pero a mí, a estos términos que entiendo que son imprescindibles, me gusta añadir una T de tradición delante, de una tradición propia o de una tradición del país. Y esto nos hace ser distintos y nos hace ser, al mismo tiempo, distintos y globales. Y esta es la parte que creo que nos ayuda a seguir vivos en este mundo global en el que estamos viviendo. Todas estas pautas conforman la manera de trabajar y la forma de presentarnos delante de la arquitectura y de los proyectos. Hemos tenido que restaurar muchos edificios del modernismo catalán, los más importantes, ya los veréis, porque por tradición en España he dicho que la cerámica de alta temperatura llega a finales del siglo XIX y sobre todo para la industria química, pero no estaba extendida para la arquitectura. Y la cerámica que se aplicaba en el modernismo y en estos años, hasta principios del XX y mediados del año XX, era barro cocido con una absorción de agua, digo, del 15%. Debido a esto, hemos tenido que restaurar el modernismo porque con esta absorción de agua alta y las heladas, la capa de cristal, de vidrio, de esmalte, es difícil que se mantenga. Hemos hecho la restauración del Parc Güell de Gaudí y en este proyecto empezamos a utilizar la cerámica de alta temperatura, el grés. Fue una decisión tomada conjuntamente con los arquitectos Martínez Rapeña y Elías Torres para restaurar de una forma duradera esta obra de la UNESCO, que es Patrimonio de la Humanidad. Me gusta hablar de este proyecto porque en este proyecto hay como dos partes, como muy diferenciadas. Una parte que son los blancos, estas muestras de blanco que veis a la izquierda de la pantalla, y otra las piezas de coronamiento del muro, del muro del banco. En la parte de los blancos a mí me gustó hablar de objetividad, porque en este hicimos un trabajo, digamos, objetivo de contratipar los distintos blancos que había en el banco original. Gaudí utilizó distintos blancos de distintas procedencias, de distintos talleres, y cada taller o cada fábrica tenía un blanco distinto. Entonces, para este trabajo de la parte blanca del banco, elegimos 21 blancos distintos contratipados con los blancos originales. Y hablo de objetividad porque ves exactamente cuando puedes comparar si un blanco es idéntico a otro. En cambio, en las piezas de coronamiento del banco, que son manchas muy gestuales, aquí era imposible reproducir una mancha porque con los mismos materiales cada uno de nosotros produciría una mancha distinta. Lo que tuvimos que hacer es ser absolutamente estrictos en la forma en que Yuyol realizó o encargó estas piezas de coronamiento para reproducir exactamente el proceso. No las manchas, reproducimos exactamente los mismos colores, pero ya digo, las manchas, entramos en este mundo de la subjetividad y que cada uno de nosotros haría una pieza distinta. Y me gusta hablar de Yuyol porque es un gran arquitecto, a veces desconocido, por la gran figura de Antoni Gaudí. Y a veces creo que no se podría entender Gaudí sin comprender a Yuyol. En la restauración del hospital de San Pau utilizamos distintos tipos de producción de la cerámica. También restauramos con cerámica de alta temperatura. Aquí hicimos piezas prensadas por colaje, extrusionadas. Estas son piezas del hospital de San Pau producidas por colaje en moldes de escayola. O una restauración, para mí, muy compleja e importante, que son las cubiertas de la Casa de la Ricarda, obra del arquitecto Antoni Bonet Castellana. Estas cubiertas fueron producidas originariamente por la empresa Cucurni, aquí en Montmeló, cerca de Barcelona, que fue una de las que introdujo el Grés en España, porque Cucurni realizaba piezas para la industria química, para destilación de ácidos, etc. Y por eso tenía que trabajar con cerámica que vitrificara, que tuviera una absorción baja y que resistiera los ácidos. Cucurni realizó, tenía una pequeña parte que luego fue creciendo, de pavimentos y de piezas de grés a la sal. No quiero extenderme en cuestiones técnicas porque me alargaría mucho, pero que hizo estas cubiertas con moneta castellana de la Ricarda. Para mí, reproducir un destonificado de hornos de carbón, con grés a la sal, es mucho más complicado que reproducir piezas del Parcuello. Y una restauración que a mí me ha hecho mucha ilusión de hacer, que casi es como un guiño, porque son piezas muy pequeñas, una producción muy pequeña, que en esta colaboración con la Casa Lys de George Hudson, es el que hizo la ópera de Sidney, que es un emblema del uso de la cerámica en la arquitectura, y que creo que es de los primeros edificios que puso una ciudad en el mundo. Y esta casa en Mallorca, fue su residencia, que hicimos esta reproducción de estas pequeñas piezas tan simples, pero en un lugar tan importante para mí. Todo esto que os he contado ha ido conformando unas pautas que, como digo, acaba convergiendo en cómo interpretamos los proyectos. Utilizamos siempre la alta temperatura, porque creo que la artesanía debe cumplir con la normativa de uso de la cerámica, porque si no, no es viable. Utilizamos también todas las tecnologías al abasto que tenemos para realizar los proyectos, como veréis. Creemos que la cerámica debe percibirse siempre como cerámica, no nos gusta utilizar la cerámica como imitación de otros materiales, porque creemos y defendemos que la cerámica tiene su lenguaje particular. Intentamos no prescindir de la tercera dimensión, porque la cerámica que se produce en el mundo, el 90%, por decir algo, es cerámica en 2D, plano, y es un lujo que no podemos permitirnos prescindir de esta tercera dimensión que es prescindir de la luz, del volumen, de las sombras, etc. Y al final, por una anécdota que me ocurrió cuando hicimos el pabellón de España y en Aichi con Alejandro Azaera, un día en una conversación que teníamos, me dijo en Inglaterra solo se puede hacer lo que está en catálogo. Y yo le dije, pues nosotros no tenemos catálogo, tenemos procedimientos. Y cuando colgué el teléfono me pareció que esta era una frase que nos definía y que por lo tanto tenía consistencia para seguir trabajando en ella. Para adaptarnos a los proyectos de arquitectura tenemos cuatro procedimientos de elaboración de la cerámica. Por este orden es el que más usamos, la extrusión o producción más rápida y por lo tanto más económica, el prensado, el colado y el torneado con moldes metálicos. A través de los proyectos que os voy a contar veréis el uso de estos procedimientos. Nosotros trabajamos siempre con GRES, siempre, para cumplir con la normativa de uso, para poder trabajar desde países escandinavos o en desiertos, para cumplir la normativa y que la cerámica sea resistente. Nosotros no trabajamos con porcelánico porque para nosotros es difícil el mantenimiento de la forma y del volumen en pastas GRES porcelánico. existe una deformación más alta que con el GRES al cocerlas y nosotros con el GRES nos permite adaptarnos a volúmenes, a formas de producción que es lo que queremos. Con mi padre habíamos hecho esta intervención en el Colegio de Arquitectos de Barcelona y yo era muy joven cuando se hizo esta celosía a la de los desigrafiados de Picasso y para mí fue muy importante cuando falleció mi padre el entrar en contacto con el estudio PER de Arquitectura al que debo la posibilidad de creer en que yo podía ganarme la vida haciendo cerámica para Arquitectura. Este estudio estaba constituido por Christian Chirisi, Luis Clotet, Toscar Tusquet, Enrique Stigman, etc. Y con ellos empecé a trabajar a partir del año 87, mi padre falleció en el 85 y con ellos empecé a trabajar en el año 87. A partir de este estudio conocí también a Enric Soria, gran amigo y Jordi Garcés igualmente que fuimos ensanchando estas posibilidades de colaboración. también con un arquitecto familiar con mi cuñado José María Botell empezamos a la producción de fachadas ventiladas de grandes tamaños como estas de metros 60 por 34 del edificio de juzgadas de Terrassa. piezas grandes esmaltadas ya a mano para lograr estos destonificados y que tuviera esta sensación de cerámica. Otro hito importante en nuestra trayectoria fue el entrar en contacto con Enric Miralles El contacto con Enric Miralles nos dio otra dimensión a nuestro trabajo que habíamos iniciado a nivel digamos más local en España y Cataluña evidentemente porque la obra de Miralles ha dado la vuelta al mundo y es conocida para todo el mundo de la arquitectura por una lástima que falleciera a los 45 años con el gran trabajo creativo que hizo en primer lugar junto a Carme Pinós y después junto a Benedita Tallabue Estos son dibujos originales de Enric Miralles del proyecto del parque de Diagonal Mar El cliente pidió a Enric Miralles hacer un parque modernista evidentemente Enric Miralles no podía hacer un kitsch del modernismo y lo que hizo fue ir más allá e interpretar estos pavimentos que eran una relectura de los pavimentos del ensanche de Barcelona de su propio estudio con pastas de grés coloreado en masa y estas jardineras con unas piezas que cambiando no de tamaño y de giro solamente incorporaban color a estas jardineras por el procedimiento de serigrafía y rematadas con trancadís como hizo Gaudí en el Parque Güell Después de este proyecto del Parque de Granal Mar vino este proyecto que este sí que realmente nos dio a conocer fue el Mercado de Santa Catarina aquí la importancia del color fue muy importante esta es la maqueta que ya es para mí es una pieza de museo la maqueta del Mercado y aquí me gusta hablar también de esta parte que hablábamos de la subjetividad de la cerámica porque el proyecto se trabajó muy directamente en el estudio de ya que estaba Benedetta porque se inició el proyecto con Miralles pero falleció antes de que iniciara y la cubierta se trabajó con Benedetta de la talla búe yo para este entonces había hecho mi segunda vida es la fotografía había hecho un mural para el puerto de Barcelona de una reproducción de una fotografía anónima del puerto de Barcelona del año 1914 y viendo las pruebas Miralles dijo que quería hacer una imagen una gran imagen en la cubierta del mercado pero que a partir de las frutas y verduras que se venden en este mercado y hablo de subjetividad porque trabajamos este proyecto con Benedetta a través de pantallas de ordenador que son los colores vistos por transparencia por luminosidad cuando estuvo terminado el proyecto hicimos una impresión de estos colores de esta imagen que hay en la parte superior de los 67 colores de la cubierta la mejor reproducción que se podía hacer sobre papel en aquel momento y claro había un cambio de medio desde la luminosidad a la opacidad del papel que nosotros teníamos que traducir a esmaltes cerámicos que por lo tanto era otro cambio físico de este color este fue el trabajo de color las muestras que hicimos para elaborar los colores y hablo de subjetividad porque trabajamos color a color los esmaltes pero al final lo que hicimos fue interpretar cómo dialogaban un color con otro hicimos muchos más de los 67 colores que están que están que realizamos y ese trabajo ya lo hizo ya de muy joven a mi hijo Guillem que es la quinta generación es una aplicación muy peculiar de la cerámica porque está aplicada sobre una superficie de madera hay unos arcos la sección de la cubierta son unos arcos de madera laminada que creo que se hicieron en Sevilla luego después de estos arcos hay un parquet de madera que conformaba la superficie de la cubierta encima de esta primera capa de parquet había otra cruzada para dar consistencia a esta dicha cubierta luego había una aplicación de poliuretano para impermeabilizar dicha cubierta y cuando esta había reticulada se aplicó otra capa de poliuretano con un malla con una malla de fibra de vidrio que daba rigidez a esta goma impermeabilizante que se construía a la cubierta y encima pegamos la cerámica con el mismo poliuretano se hicieron muestras de agarre de este de este sándwich y lo que vimos es que se arrancaba la cerámica pero por la fibra de la madera no por ninguna de las capas este es el resultado final es un es un proyecto que como digo dio la vuelta al mundo y que la mejor forma de verlo es del google earth cuando casi ya teníamos el síndrome de santa catarina llegó este proyecto con Alejandro Zahira y Pashin Musabi para realizar el el pabellón de España y Naychit este comentario que os voy a hacer os vais os vais a reír porque este fue el primer proyecto que hicimos enteramente por correo electrónico este hoy en día esto hoy en día parece una obviedad y que casi no merece comentario así como en santa catarina desarrollamos el proyecto cuerpo a cuerpo físicamente en el estudio de de Barcelona este proyecto Alejandro Zahira tenía el estudio en Londres la la constructora encargada de construir el pabellón estaba en Japón y nosotros en Barcelona cerca de Barcelona en Gran Ollero y debíamos trabajar siempre a través de la empresa constructora de Japón lo que pasa que hacíamos el puente y comentábamos directamente con Zahira yo a Zahira lo conocí un año después de haberse inaugurado el pabellón hasta entonces no lo había podido no habíamos podido vernos físicamente por eso digo que todo el proyecto se realizó con la complejidad que tenía se realizó vía correo electrónico no deja de ser una fachada ventilada una celosía en fachada ventilada piezas ancladas sobre una estructura metálica que las piezas debían estar separadas y asegurar asegurar a los movimientos sísmicos de Japón por tanto cada pieza debía poderse mover independientemente y es un proyecto Alejandro Zahira que quería hacer una fachada que fuera totalmente lo que pareciera totalmente irregular Zahira había trabajado varios proyectos con el matemático en inglés Penrose y lo que desarrolló fueron tres hexágonos irregulares y sus tres simétricos que formaban un módulo de seis piezas y cambiando el color de estas seis piezas producía una irregularidad por combinatoria que no podías descubrir cuando se repetía este módulo de seis hexágonos esta es la complejidad de este proyecto y además la complejidad fue que no pudimos ver nunca los seis hexágonos producidos a la vez por cuestiones de plazo y teníamos que comprobar sobre un plano escalo uno a uno si la geometría era correcta porque en el caso de que hubiera habido algún error por parte de alguien no se podía montar el pabellón de España debo decir que de 14.000 piezas que producimos durante la instalación se rompieron seis y este era el efecto de estas piezas colocadas sobre esta estructura metálica esta celosía como suspendida al aire Hablando de celosías quiero hablar en general hemos hecho estamos haciendo muchos proyectos con celosías porque es una pieza que aporta mucha sostenibilidad a los edificios en esta doble piel que se produce que permite el paso de aire de la luz que filtra el sol directo y es una pieza imprescindible en la arquitectura actual y hemos hecho muchas aplicaciones de este tipo de piezas es una pieza la primera celosía que hicimos con relieve una pieza muy simple que es simplemente cortando una cara de una pieza extrusionada con un ángulo una vertical y la otra con un ángulo inclinado que produce este relieve y estas sombras otro uso de celosía es este muro que hicimos en San Ferro de Llobregat después de derribar unas industrias que había que daron a la vista partes traseras de edificios de difícil arreglo lo que se construyó fue un muro que podía jugar con las partes opacas y partes traslúcidas dependiendo de la casa que había detrás con las celosías podemos jugar con la luz esta es una casa que hicimos con Enric Soria que para mí es un homenaje a la celosía porque es un proyecto muy minimal pero muy estudiado muy estudiada cómo entraba la luz en la casa durante los días y es una casa que aprecio muchísimo es un trabajo que aprecio muchísimo este es el único proyecto que hemos realizado con cerámica de baja temperatura que se realizó con cerámica decorativa en Alicante si creo que es Alicante y lo que hicimos fue hacer un programa con el horno para destonificar esta cerámica para que no fuera demasiado regular y que pudiéramos ver estos matices del barro lo que hicimos fue provocar una irregularidad durante la cocción para que es lo que quería el arquitecto Pachimangado estas columnas de barro con Nieto Sobejano hicimos esta aplicación de la cerámica muy nueva para mí pero este proyecto es una relectura de la ópera de Sidney de Utsun con la idea de hacer módulos prefabricados de gran tamaño Utsun en Sidney lo que hizo fue colocar la cerámica dentro de moldes la cerámica boca abajo dentro de moldes metálicos y después de colocar esta cerámica dentro del molde se vertía hormigón y al fraguar el hormigón y desmoldear este módulo la cerámica ya estaba pegada a estos módulos esto era un módulo que era muy pesado y que tenía un poco aislamiento térmico lo que lo que hizo Nieto Sobejano en este proyecto fue este mismo procedimiento pero utilizar en vez de hormigón pesado utilizar GRC que es un cemento con fibra de vidrio proyectado que puede hacer secciones rígidas muy delgadas las jardinales que hemos visto anteriormente en el parque de Diagonal Mar y Miralles también estos jarrones estaban hechos con GRC por lo tanto son piezas ligeras de una forma rígida en este caso vemos en la fotografía cómo se proyecta el GRC después de una primera capa de proyección de GRC se coloca una capa de poliestireno expandido aislante y se cierra este módulo con la armadura interior y con este GRC por lo tanto podríamos construir módulos de gran tamaño de poco peso y de una y de un aislante térmico importante hicimos módulos de 3 metros 40 por 1,70 en esta imagen de la derecha debo decir que muchas veces se producen sorpresas y entramos otra vez en el mundo de la subjetividad porque a cada cubierta se pensó en hacer unas piezas mates y unas brillantes en las partes superiores de cada cubierta pero lo que realmente ocurre en distintas partes y depende de la hora del día como en la fotografía de la derecha aquí presente es que las piezas blancas son las mates y las brillantes lo que hacen es reflejar el azul del cielo por lo que este aspecto brillante de alguna manera se invierte de Gaudí aprendimos esta divergencia de utilización de distintos tonos de blanco en este proyecto en Lisboa del Oceanario utilizamos siete blancos distintos para dar más sensualidad y más vibración a la fachada en esta ampliación del Oceanario aquí conviven piezas producidas por las opacas producidas por prensado la celosía son piezas producidas por colado en molde de escayola y las piezas de ángulo están producidas por prensado pero unidas manualmente y aquí quiero hacer hincapié en el tiempo que hay que dedicar a las esquinas porque si tú solucionas una esquina lo que acabas es solucionando dos fachadas con la solución de pocas piezas aunque puedan resultar más caras el proyecto gana muchísimo una dificultad desde el punto de vista cerámico de este proyecto era que las piezas prensadas durante el proceso de producción tienen un encogimiento del 10% y las piezas de colado solamente tienen el 6% por lo tanto durante el proceso de moldes etcétera tuvimos que tener en cuenta estas diferencias de contracción para respetar el módulo y la colocación de la fachada durante la inauguración de este de este edificio tuve la oportunidad de el edificio era obra de Pedro Campos Costa pero estuve en la inauguración Peter Chermayev que hizo el oceanario y que me hizo una gran ruta en conocer porque es un arquitecto que solamente trabaja haciendo o básicamente haciendo oceanarios y esta foto me gusta también ponerla porque en el fondo esta forma de trabajar que tenemos de proyecto a proyecto lo que hace es que al final tu oficio sea una forma de vida de la que te ayuda a progresar y a estar satisfecho con tu colaboración en dichos proyectos otro proyecto del que no podíamos tener errores fue este proyecto que hicimos en Taiwán con Rick Rizzeli el proyecto más lejano que hemos realizado aparte del de Aichi de Japón hablando de celosías con con Pachi Mangado y para Cebisama hicimos este prototipo de celosía que se monta sin materiales ni auxiliares que simplemente una extrusión cortada y que se va ensamblando puedes construir esta celosía y que se puede ensamblar y desensamblar y aquí empezamos ya con la con la utilización de procesos digitales esta es otra colaboración para Cebisama de una colaboración de Harvard University y el Instituto de Tecnología Cerámica de Castellón y TC que hicimos estas tejas que el modelo fue producido por una impresión 3D la primera vez que colaboramos que utilizamos digamos esta técnica el molde era de Skyola pero se hizo a partir de este este volumen que se produjo en la Universidad de Harvard estos son los moldes de producción y los acabados manuales es esta mezcla de manualidad y tecnología que tanto me gusta hemos hecho colaboraciones con artistas como este puente en Donosti con John Muniategui en Dicoichea este puente que son piezas antideslizantes que se conservan perfectamente o una colaboración con el artista escenógrafo Pep Durán que hicimos en el MACBAN en el Museo de Arte Contemporal de Barcelona en este mural utilizamos una técnica que a veces es un problema en nuestra fabricación que cuando cueces dos piezas que se tocan el esmalte se pega lo que hicimos es aprovechar este digamos problema para después ensuciar unas piezas de gran tamaño con un esmalte blanco aplicado el artista depositaba estos objetos creados por él también esmaltados con esmaltes brillantes los colocaba encima según su criterio dentro ya del horno y cuando se fundía el esmalte quedaban pegados estos objetos otras colaboraciones hemos hecho con el artista Fédric Amart en esta pieza obtenida por prensado y esmaltado manual que es la entrada a la escalera del Teatro Llura de Gracia en Barcelona y este otro proyecto también hecho en la Costa Brava en Cataluña es un proyecto que fue importante para el uso de tecnologías digitales hechas realizado con Enric Rigeli y las piezas decoradas o esmaltadas por Fédric Amart aprovechando la la plasticidad del barro cuando está hablando se construyeron estos moldes se diseñaron estos moldes con programas 3D por eso se llama el proyecto se llama NURX Villa NURX porque esto es la geometría del edificio se realizó con cimientos de NURX y se construyeron estos estos moldes cortados con CNC y que se aplicaba la pieza de barro cuando todavía estaba tierno sobre estos moldes y se dejaban secar las piezas encima y este es un sistema para producir formas orgánicas de una manera precisa y repetitiva y además como el proyecto era el edificio la fachada es muy orgánica costaba lo mismo realizar moldes distintos que uno repetido era el mismo trabajo y aquí se hicieron 27 moldes distintos que se aplicaban en cada parte del edificio que interesaba y luego cada pieza fue esmaltada una a una por el artista Federica Mar esta es otra celosía del colegio de arquitectos de Madrid con Gonzalo Moure esta es una pieza que hicimos con pelos a paredes para la universidad infantil de Gandía una pieza muy minimalista pero que juega muy bien el relieve con las sombras otra colaboración con artistas es este mural para el tricentenario de Cataluña que hicimos con Joan Foncuberta fue el que creó esta imagen formada por 8000 pequeñas imágenes que la gente mandó a un periódico y que se hizo por impresión sobre papel sobre impresión digital que luego se transportó sobre piezas cerámicas de grés ya cocidas y la imagen cocida en que hacer fuego trabajan con la cerámica representa ya una forma de vida el trabajo de producción de estas columnas es un trabajo muy artesanal y muy curoso porque es un objeto que tenemos muy propósito entonces todo el proceso ha de ser la pasta muy neta el mal muy bien tratado el polit muy bien tratado hasta el final porque es un objeto que no puede tener cap mena de lo que hace es educarnos esto es un surtidor de cerveza para la empresa Damm otra aplicación especial de la cerámica es este proyecto en Santander con Remso Piano esto es una pieza producida por por pensado rotativo este es un proyecto que a mí me hizo mucha ilusión de realizar por estar en contacto en el estudio de Remso Piano y este día en que se estaba valorando un mock-up todo edificio de tamaño natural para analizar que esto creo que es una gran solución para edificios de cierta envergadura porque nos permite el mock-up analizar en pequeño todo lo que pueda toda la parte estética y de construcción que se pueda realizar posteriormente y este día fue muy interesante porque con Remso Piano estuvimos hablando más tiempo de la sombra que producía la pieza sobre el fondo que de la propia pieza y a mí estas cosas de juegos de la luz etcétera a mí me enganchan mucho y él dibuja siempre con rotulazón verde y luego con lápiz hacía la sombra y pasaba el dedo y difundía el carbón para hacer la sombra se fundía un día que recordaré hicimos unos prototipos jugando con el brillo de la pieza para ver en qué punto nos quedábamos y elegimos el segundo porque el primero el más brillante nos pareció un poco kitsch inicialmente en el mock-up que analizamos era esta pieza que se ve en el horno o en los esmaltes que tiene una base un poco más gorda y que se decidió que hacía demasiada sombra que era la sombra demasiado importante sobre el fondo y al final hicimos esta esta forma que casi no tiene espesor que es un casquete esférico que es el que se realizó finalmente este es el mock-up y me gusta mucho esta foto de la persona que lleva el estudio de Genova como tocaba me gusta mucho como tocaba como acariciaba de la pieza este es el sistema de producción que se hizo en una empresa de aquí de Breda porque debíamos producir 280.000 piezas de una manera muy significativa muy rápida por un tema de costes y así se utilizaron robots para el prensado para la utilización de dichas piezas y este es el aspecto del edificio una vez finalizado el día de la inauguración que compartimos con Retropiari siempre me ha siempre me ha preocupado digamos la producción de piezas por extrusión que son una repetición de de la misma pieza cortada digamos un churro que se va cortando una sección longitudinal que se va cortando y me gustaba incorporar una variación aunque fuera subliminal a este tipo de producción y esto lo hicimos con la IAC con la utilización de un robot comandado por la música el arquitecto fue Danny y este grabado de las piezas lo producía un robot siguiendo la música este vídeo me ayuda a que veáis un poco el taller y cómo se producen las piezas de este taller en la música de Jorge a que veáis en el jardín que pueda y a que en el ritmo de la música y la música de la música de Jorge y el zapatxa de la música del bárbara y la música y luego de George We want a building that would give certain distance between what was happening outside y lo que ocurrió dentro, y por eso lo diseñamos un ensayo que era de vertical y horizontal elementos que le daban un distanciamiento entre el interior y el interior. Para elegir un material para diseñar esas líneas verticales, que son 20 centímetros y 50 centímetros. Nosotros pensamos que lo mejor era usar un material que era constante en el diseño catalán y por eso elegimos la cerámica. Pero al usar la cerámica como se viene, pensamos que sería bueno si pudiera dar un modelo si pudiera ir a alguien más allá. No es que no es que diseñamos esas piezas, teníamos que recibieran los líneas, pero también pensamos que sería bueno si pudiera dar una buena textura. No queremos que todas las piezas sean las mismas. No queremos que ni nada de pieza se repiten. Queremos que podamos encontrar una manera para que podamos industrializar los líneas y hacer piezas que sean únicas. las herramientas y la estructura para poder realizar muchos proyectos. Esto es lo que me gusta, el desarrollo, es una idea que nos agregaba para los manos. La herramienta era un perfeccionario de palajes. Nosotros empezamos a contacto con la única persona que conocida que podía hacer eso, que era el taller de Sara Capimella. Y empezamos a pensar cómo podemos hacer eso, cuál es la manera de que podemos usar eso. Y también hemos estado en contacto con el Instituto de Arquitectura de Barcelona, que es una universidad en Berlona. Y con ellos pensamos que la única manera que podíamos hacer eso era usar robots. Y cómo podemos hacer eso funcionar? Necesitamos un algoritmo, un programa de computadora que tomara la base, que transforma esa base en un dibujo para que pueda funcionar. Y eso es cuando decidimos usar algo más. Y eso era la música. Y nuestro algoritmo escucha la música y lo transforma en un rollo, que es lo que funciona en la superficie de la cerámica. Y eso fue hermoso. Así que elegimos una composición de Max Richter llamado The Composed Vivali y hizo una recomposición de ello. Y lo hizo algo que vino desde el pasado, y le dio un twist moderno. Y pensamos que estén haciendo exactamente lo mismo. Pensamos que tomamos algo como la cerámica, y lo llevamos de nuevo. 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 Esto es un procedimiento de que se puede montar. Y lo llevamos a un nuevo. Lo llevamos de nuevo. Y lo llevamos de nuevo. Con Carme Pinós hemos hecho últimamente la Escuela Masana de Barcelona con esta celosía que permite que quede un poco teatral, que de día se ve opaco y de noche cuando están las aulas iluminadas es transparente. También es una pieza realizada por instrucción, aquí podemos ver el horno como se cuezan las piezas verticalmente. Este es uno de los proyectos importantes que hemos realizado, que es el MAD de Lisboa, el Museo de Arte, Arquitectura y Tecnología de Lisboa, de la compañía eléctrica EDP. Y el estudio de arquitectura es ALA de Amanda Levitt. Hoy, perdón, me equivoqué. Había unas piezas planas que se producían por extrusión y troquelado, como las galletas, digamos. Esta es la forma cortada, que además ya el troquel hacía el romo del corte de las piezas. Aquí podemos ver el esmaltado con cabina de disco, el secado, las piezas en el horno. Y lo que aprendimos en Villanurx es hacer, para las piezas que son onduladas, hacer un soporte para que al salir del molde no se deformara, porque como veis la pasta es muy blanda. Y esta pieza es compleja porque es una forma helicoidal. Y lo que hicimos fue cortar con sí en sí unas preformas de poliestireno, de porexpan, que poníamos debajo al extraer. Aquí la podéis ver, la pieza de porex. Y dejábamos secar la pieza encima de esta forma y teníamos una regularidad perfecta de la superficie. Al ser la fachada cóncava, si hubiera deformaciones superficiales, la luz nos habría marcado mucho las diferencias. Aquí también en el estudio de Londres para analizar detalles del proyecto. Estudiamos las piedras, arriba a la izquierda, no sé si conocéis Lisboa, los grandes pavimentos de adoquines blancos y negros. Estuvimos viendo esmaltes que se asemejaran a este color del adoquín, pero finalmente utilizamos este color blanco, con motas, etc. de esta piedra muy usada en Lisboa. Aquí podemos ver las distintas piezas del proceso, el modelo elástico para producir los moldes y los soportes estos de poliestireno que os digo. Esta pieza tiene la dificultad de que, no sé si veis mi ratón, pero este punto y este punto tienen 60 milímetros de altura y este 30 y este 30 milímetros de altura. Por lo que se produce es una forma helicoidal en esta superficie curva, que debíamos respetar y la única forma de hacerlo era con estas preformas de poliestireno. Era una sola pieza colocada una boca abajo de la otra y se nos pidió un esmalte que estuviera cuarteado. No sé si aquí se aprecia, pero el esmalte tiene el cuarteo este de esmalte roto. Y este es el aspecto de la edificio una vez terminada. Terminado. Gracias. 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 Nosotros seguimos siempre teniendo como referencia los colores de la naturaleza. Estos son esmaltes a la izquierda que reproducen los colores de otoño de la haya y el madroño a la derecha. Por esto el color nos interesa, nos importa mucho y hemos hecho esta escuela, el edificio invisible en Villanueva de la Reina, o este azul en la Universidad de Navarra en Madrid, con José en Medina, o este edificio particular en la Puerta de Hierro de Madrid, con Carolina González. Estos proyectos nos indican la voluntad que tenemos siempre de aplicar el volumen y el color en los distintos proyectos, como este Save the Children en Madrid, o este proyecto que no está todavía inaugurado, está casi recién terminado, que es el Woody Foundation de Ferran Adrià en Calamon Joy y que estudiamos los colores para la cubierta, no tengo fotografías de la cubierta, pero que estuvimos estudiando los tonos de gris de pasta coloreada en masa, de las piedras del Cabo de Greu, y la clara para hacer la fachada. Otra colocación muy especial fue este proyecto con el arquitecto japonés Kengo Kuma para la tienda de camper desde Calzado en Barcelona, que se montó, ya veis, aunque esté en cámara rápida, se montó muy rápidamente. Pero que exige una precisión dimensional muy grande para que se pueda montar de esta manera, y son piezas que hacen 50 centímetros, ya son considerables. Proyectos especiales como el RUNIMEDE, o este proyecto que se va a inaugurar en febrero, es también un proyecto de Amanda Levy, será generada en el centro de la gente, que es el primer edificio que hemos construido, que está en el centro de la ciudad, y que la hemos desmantado como colaborativo en el centro de la gente. Es importante que los estudiantes puedan programar un tipo de proyectos a proyectos en ciertos que puedan estar cuidando Paralelamente a esto, hemos ido haciendo para la divulgación de la cerámica exposiciones como esta en el Colegio de Arquitectos de Barcelona. O un punto importante, perdón, sí había sido un punto importante para nosotros dentro de la arquitectura el conocimiento del estudio PERP, otro fue el conocimiento de Miralles, otro paso muy importante para nosotros fue esta colaboración con la AA, la Arquitectural Association de Londres, que también nos dio una dimensión más internacional porque con ellos colaboramos con workshops de los alumnos tanto en Granolés, en nuestro taller, como en Londres, realizando trabajos con los alumnos. Y al final hicimos una exposición en Londres en la que expusimos todos los procesos, o sea, lo que las empresas normalmente no hacen, nosotros enseñamos, mostramos todo como lo hacemos, incluso los errores. Mostramos moldes, mostramos esmaltes, mostramos procedimientos, etcétera, para que fuera lo más didáctico posible para las universidades. Esta exposición también fue a París. Aquí podemos ver con el profesor de la AA, con Chris Pierce. Y todo esto que os he contado ha producido una cosa que me ha hecho mucha ilusión, y es que la Academia Internacional de Cerámica, con sede en Lausanne, en Suiza, me hizo miembro de honor de la Academia. Y es especialmente importante para mí, porque es la primera vez que hacen miembro de honor a un productor de cerámica para arquitectura, porque hasta el 2016 siempre había sido cerámica o artistas con cerámica creativa. Y esto para mí, que la arquitectura formada parte de la Academia Internacional, ha sido un buen colofón para mi trayectoria. Hasta aquí ha sido mi exposición. Espero que os haya servido de esta forma tan especial, a distancia, sin podernos ver. Yo es la primera vez que hago una charla, que doy una charla por Zoom. Lo encuentro muy frío de no ver y no poder intervenir. A mí me gusta incluso que se me interpele a media conferencia, que sea más participativa. Pero, en fin, el COVID produce estas cosas. Y esto son unas imágenes del mar producidas por Ruth Dorn, que me parece mucho utilizarlas como cierre de mi charla. Muchas gracias por vuestra atención y por la invitación de Alí. Muchas gracias.